¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una aplicación directa entonces para nuestra vida. Ahora miremos esta tercera lectura, es decir, el Evangelio, como se nos presenta al día de hoy. San Juan, capítulo 13, del 31 al 33 y luego del 34 al 35. Queridos hermanos, fíjense, esta lectura es magnífica porque es la continuación de la famosa reunión que tiene Jesús con sus discípulos en la última cena. La primera parte nos había hablado que Jesús se levanta, se pone la toalla, la cintura, se quita el manto y se pone a lavar los pies. Y después le dice a Pedro, si yo no te lavo, entonces quiere decir que tú no tienes nada que ver conmigo, no tienes parte, no sos cristiano, no sos seguidor mío, no sos discípulo. La coiña en deina. Bueno, pero ahora viene la continuación. Ahí nos daba la estrategia, cómo tenemos que ser cristianos, desde dónde nace nuestra cristianidad. Ya eso que Pisa lleva, el ser cristianos. Bueno, vamos a leer primero y después entonces reflexionamos sobre estos puntos. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también él lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Bueno, queridos hermanos, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? O sea, miremos un poco lo que la palabra de Dios, como continuación decíamos del servicio, viene, ¿verdad? En primer lugar, nos presenta un poco de nuevo a Judas, después de que Judas salió, dice, de la última cena justamente. Jesús comienza su discurso. Primer elemento entonces, para poder escuchar el discurso de este amor, amense, entréguense, sean generosos, tiene que salir de nosotros nuestro enemigo, tiene que salir de nosotros aquello que nos hace mal, tiene que salir de nosotros aquello que nos está poniendo al obstáculo. Amaba, vea, Judas, Judas. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro Judas. Ah, ni que vimos a Inán el Judas que estaba allá. A Inán ya tenía que pensar en nuestro propio Judas. Nuestra forma como nosotros le estamos vendiendo a Jesús. Porque mirá que Jesús era muy amigo con Judas, era su discípulo, estaban juntos. El beso que se le daba a una persona era justamente el de una amistad profunda con la persona. Y Judas le besa a Jesús. Solamente que después es un beso falso. Porque a través de ese beso le estaba entregando a su mejor amigo. Imagínense, queridos hermanos. A Inán te gopeis ahí muchas veces. Entonces, pensar en nuestro Judas interior. Pero aquí dice, después de que Judas salió, salió. Inán no, enán venían de Judas, venían de corazón. Tiene que desaparecer el Judas. No podemos ser falsos, quiere decir. No podemos continuar en una doble vida, en un toamo coin, a lleva. No podemos ser ese didimo, así como Tomás habíamos visto en el segundo domingo del tiempo de Pascua, verdad. No. No podemos ser toamo coin. Tenemos que ser verdaderos y no falsos, verdad, en esta situación. Ahí recién Jesús puede hacer su discurso, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y somos verdaderos y entramos dentro de nuestra propia vida. Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. ¿Cuál será entonces esta glorificación? Cuando dejamos la falsedad es el momento entonces en que Dios glorifica al hombre. No podemos ser glorificados por Dios si nosotros seguimos en la misma. Si tenemos, estamos con las dobles aguas, como decimos, de un lado y del otro. No puede ser al mismo tiempo de dos equipos, o uno o el otro. O sea, es una decisión total. No podemos. Y entonces por eso es ahora cuando el Hijo del Hombre es glorificado y Dios lo está glorificando. Porque ya no hay falsedad sino que desde ahora hay una verdad. Y esa verdad nos viene desde la resurrección. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Si Dios ha sido glorificado en él, va a decir, vea. Quiere decir, lo de Caná de Galilea, capítulo 2, recuerdan, al final de esa boda justamente dice que de esta manera Jesús ha sido glorificado, pero ¿cómo? A través de estos milagros. Es decir, que este es el mayor milagro que nosotros pedimos al Señor y queremos del Señor. Es decir, que nosotros podamos con nuestra vida auténtica y no falsa, cuando Judas sale de nuestra vida, entonces nosotros podremos glorificar. Si Dios ha sido glorificado en él, en nosotros, en Jesús, aquí está hablando, pero ahora es en nosotros, ¿verdad? También lo glorificará en sí mismo. Somos llamados entonces a la santidad. Somos llamados a esta plenitud de vida, queridos hermanos. Y lo hará muy pronto. Lo hará muy pronto. ¿Qué significa lo hará muy pronto? Y bueno, tiene que haber un camino de verdadera conversión. Y tiene que haber un camino entonces rápido. No quedarnos entonces ahí en nuestro molde. Y después, justamente, nos va diciendo lo más lindo, porque viene como continuación. Hijitos míos, hijos míos, pidiendo por aquí. Ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Entonces, aquí nos está llamando a que nosotros tenemos que seguir ahora lo que aprendimos de él. Así como yo les he amado, ámense también ustedes, entre ustedes mismos. Aquí está el secreto. Está entonces, como una introducción, pero para llegar al caracú. El servicio, lavar los pies. Tú tienes parte conmigo. Judas salió de tu vida. Ya no sos más falso. Así como Dios ha glorificado a Jesús, porque este es el momento de la glorificación. Ahora entonces viene la glorificación. ¿En qué consiste esa glorificación? ¿Y cómo se va a ver la glorificación en nuestra vida, en nuestras comunidades? Ámense los unos a los otros. Es aquí entonces, queridos hermanos, donde nosotros llegamos al caracú, al meollo de nuestra vida. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos. Si nosotros no nos amamos, si nosotros nos peleamos, si nosotros ya ya rapaz, si nosotros no incluimos a las personas, entonces no somos discípulos del Señor. Discúlpenme, pero no somos discípulos del Señor. Cuando nos dividimos, cuando no nos queremos, cuando nos tiramos leña uno contra el otro, no. No somos discípulos del Señor. El amor es entonces lo que a nosotros nos identifica. Que tengan el amor, entonces, unos a los otros. Así, tengan ese amor unos por los otros. Pidamos esta gracia, queridos hermanos. Que el Señor verdaderamente nos dé esta gracia tan grande. Que nos amemos los unos a los otros. Y volvemos enseguida con más. Bien de Yarañe, Dominicado. Gracias. 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 Gracias.